Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Buenas noches a todos Bienvenidos un jueves más a Dio Club Empezamos con el tallartito de bachata Vamos a ondear un poquito Tú también, Sergi Un día te pillaré por la ilusión Básico, básico, básico Ok, venga, vámonos Gracias por escuchar mi primer capítulo Un proyecto hecho Con mucho amor y mucho cariño Para mi público Para lo que no son Y para lo que no son Saludos a la agencia No te hagas daño con mis abdominales Luis del Villar Mis amigos Bajo Y subo, subo A Cach Se habéis quedado así, ¿eh? Un aplauso para todos, chicos Y para Super Gemma Muchas gracias Seguimos bailando Oh, my God Oh, my God Oh, my God